Tampoco viene en medio de las mentiras que te dije Vamos a llenar mi amor, este amor es un misterio Entre tu boca y mi boca, que nos deja la miseria Cada vez que se equivoca, las mujeres de mi vida Me dieron tiempos felices, siempre tuve a las que pude Nunca tuve a las que quise Y las mujeres de tu vida me van a llevar Me van a llevar al infierno Las mujeres de tu vida me van a llevar Me van a llevar al infierno No tengo alguna mujer, no le temas al fracaso Llevar un beso, hacerlo y las mataron a por si acaso No quiero ser la pregunta, a la que haces con el tronco Yo te voy a dar respuesta a lo que nos dejó Thank you, B3 Thank you, B3 for your time B1, please back to the floor 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 Glitteringly glamorous Gracias por ver el video.